La Baja ¡No se tomó su chocomil! ¡No me quise meter! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Ya la libró, ya la libró! ¡No, no te está viendo! ¡Ey! ¡Está tirando la guácara! ¡Está guacareando! ¡V ни, aquí! ¡V al militar Brady! ¡Cállate! ¡Vá enhancing! Ya te quedaste, güey, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Se embancó ya, se embancó. Subimos un sirenito junto al año de casal. La pecera del amor, segunda parte. ¿Aún está calando la dos, los rechos? No, no está funcionando el doble. ¿Aún está calando la dos? No, no está funcionando el doble. No, no está funcionando el doble. ¿Aún está calando la dos? No, no está funcionando el doble. ¿A qué? Bueno. Despacio, despacio. Fue el jalón, fue el jalón. Acercarte, cuando te vienes. Ahí tú, allá, ahí baja. Ya, espérate. Adiós.